Hemos firmado un convenio, algunas jugueterías y el mismo se trata de que cada dueño de juguetería ha puesto para ayudar un poco al cliente, para que los chicos sean más felices y ha hecho unas promociones, por ejemplo, un 20% en juguetes seleccionados. La situación está medio difícil, porque la gente no llega, han aumentado mucho todos los servicios y los sueldos se mantienen de hace rato igual. Y eso para el comerciante es bastante delicado el tema. Te hablo de cualquier rubro ahora. Bueno, hoy nosotros en este momento en la juguetería tenemos gran disponibilidad de juguetes de todo tipo. Los precios son buenos, pues son precios de hace dos meses, pero ¿qué pasa siempre? Cuando llega la fecha clave, a partir de esa fecha, a los 10 días, tenemos una montaña de listas de precios nuevas con un aumento terrible, más que el dólar se escapó, todos los productos están en base de dólar. Es bastante complicada la situación. Como los supermercados, la lista de los productos que están, productos seleccionados para el 20% de cuento. Pero estamos hablando, digamos, de los típicos juguetes para todos los chicos, digamos, no sé, muñecas, pelotas... Juguetes, no, están todos listados de los juguetes. O sea que el cliente va y mira el listado y ve qué juguete le conviene comprar y qué necesita comprar. La posibilidad de poder acercar este tipo de descuentos entre un 20 y un 30% sobre artículos seleccionados, una gran variedad de juguetes, en un mes tan importante que es el mes de los niños, lo que significa para nosotros, por un lado, acompañar a los comercios locales, que es parte de los objetivos del programa Trello Cresos Accesibles, lo estamos haciendo con la firma de este acuerdo, por otro lado, para que nuestros vecinos puedan acceder a buenos precios y sabemos muy buena calidad de juguetes también, que es tan importante en momentos tan complejos donde el presupuesto escasea. Y por otro lado, también simbolizando, ya que los acuerdos, muchos van centrados en festividades, en celebraciones, son eventos importantes, festejando el Día de los Chicos, que justamente son ellos los que simbolizan el futuro de nuestra ciudad.